muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo tutorial lo que están viendo a mi izquierda es un proyector de hologramas sencillamente espectacular que podemos construir en cinco minutos y con esto damos inicio a una sección que se llama construyelo tú mismo siempre subo en vídeos semanalmente y esa vez quiero organizar un poco el canal y al menos uno de estos vídeos de los cuatro vídeos que subo al mes uno de estos vídeos va a pertenecer a la sección construyelo tú mismo y es simplemente se trata de una sección donde vamos a ver diferentes diferentes gadgets que vamos a poder construir para nuestros teléfonos muy sencillos muy interesantes podemos utilizarlos en proyectos y bueno con esto espero me dejen sus comentarios vamos a ver cómo en la construcción de nuestro primer proyecto que es el proyector de hologramas sencillamente espectacular aquí los dejo bueno lo primero que vamos a hacer es imprimir este plano lo podemos imprimir en una hoja tamaño carta en la descripción del link les dejaré el formato en pdf o en word como mejor les parezca entonces lo imprimimos una vez impreso necesitamos una hoja de acetato que la conseguimos en una papelería generalmente viene con una hoja blanca la que la removemos y reemplazamos en la hoja que hemos impreso con el plano bueno como vemos este trae dos escalas una escala es para teléfonos pequeños o sea el triángulo el triángulo más pequeño y si lo queremos para tablet pues lo recortaremos todo lo sea la parte grande no una vez superponemos el acetato sobre la hoja impresa con el plano vamos a asegurarlo con cinta para que para poderlo recortar más adelante perfecto perfecto una vez asegurado con cinta comenzamos a recortar lo yo lo voy a recortar en la parte grande porque voy a hacer la prueba del holograma con una tablet pero ustedes pueden recortar lo pequeños si es para el smartphone igual el sistema en la metodología es la misma bueno vamos a recortar nuevamente entonces cada vez que recortemos un lado aseguramos con cinta para que el papel se quede adherido y para poderlo cortar completamente simétrico que no se nos vaya a mover en alguno de los lados haciendo que no nos coincida en el momento de hacer la unión del mismo y aseguramos con cinta y recortamos como lo estamos viendo acá en el vídeo en realidad es muy sencillo ahora recortamos la parte interior perfecto ya tenemos recortado nuestro el plano del holograma en el acetato ahora lo que tenemos que hacer es proceder a doblarlo entonces para esto necesitamos una escuadra o una regla algo recto aquí voy a acercar un poco el plano para poder para que se vea un poco más claro bueno entonces como les decía con una regla con una escuadra para poder empezar a doblar los lados por la línea ejerciendo presión y que esta línea nos quede totalmente totalmente recta entonces la regla nos va a servir para lograr esta precisión perfecto entonces una vez ya definimos la línea de doblaje en el acetato procedemos a doblar bien a ejercer presión sobre el mismo hasta que quede definida esta línea perfecto y ejercemos un poco más de presión un poco más eso así y perfecto ahí ya tenemos bien doblada lo mismo haremos con los demás lados utilizaremos la regla y los vamos a ir doblando para que queden totalmente simétricos es importante que nos guiemos por las líneas para que en el momento de armar todo no haya ningún desperfecto y todo quede sincronizado perfectamente y así más o menos deberá ser la forma de nuestro proyector de hologramas bueno ahora lo siguiente que vamos a hacer una vez lo hemos doblado es remover el papel remover los pedazos de cinta y dejar solamente el acetato perfecto hasta que nos quede de esta forma el acetato con esta forma la forma es una forma de pirámide con un recorte en la punta y una vez hecho esto procedemos a asegurar con cinta a unir sus dos extremos para que quede completa la forma de la pirámide esto lo hacemos con cinta transparente para que no se vaya a afectar la proyección del holograma y para que estéticamente pues también quede mejor perfecto una vez hemos pegado con cinta nos va a quedar de esta forma como vemos al intentar ponerlo sobre la superficie este no queda muy estable por lo que vamos a agregar un pedazo de cinta en el pico de la pirámide en el recorte por la parte externa un pedazo muy pequeño y vamos a buscar algo pesado algo metálico puede ser un tornillo o algo que pese yo encontré este se lo vamos a poner esto hará que el proyector de azeta el proyector de hologramas tenga más estabilidad y pensé que quede quieto en nuestro teléfono o en nuestra tabla perfecto así deberá quedar bien ahora vamos a ver cómo se coloca en la proyección del teléfono aquí esta parte la había realizado antes por eso no tenía el tornillo en él en el proyector de hologramas pero más o menos es esto subimos todo el brillo del teléfono y reproducimos el vídeo recuerden que en la descripción encuentran el vídeo del holograma para que lo puedan reproducir en sus teléfonos o en sus tablets o en youtube simplemente colocamos hacemos búsqueda por vídeos holográficos y nos van a aparecer muchos entonces podemos reproducirlo directamente de youtube si queremos perfecto entonces este vídeo al principio nos muestra una x lo ponemos en pausa y lo que hacemos es ubicar exactamente en el centro el proyector y este será el resultado de la proyección la verdad es increíble yo lo había visto ya en varios foros y en varios varios sitios en internet pero me parecía que era como un montaje y por eso me decidí a realizarlo y de proponerles a ustedes que lo realicen porque en realidad es espectacular como se parece pues algo del futuro incluso hasta se podría se tiene la sensación de poder agarrar lo agarrar el holograma y para que vean que es real ahí estoy yo saludos la verdad es algo muy sencillo que podemos hacer en cinco minutos y no se lo podemos utilizar en algún proyecto de un familiar que tengamos o simplemente para impresionar a nuestros amigos es espectacular aquí lo hago con luz tenue para poder ver el resultado para que la carta en la cámara alcance a captar en vídeo el holograma pero en la oscuridad se ve mucho más mucho más realista y bueno como les venía comentando en la introducción mientras observamos en cada uno de los motivos del holograma y hemos decidido organizar el canal y cada mes semanalmente estamos subiendo vídeos al canal pero he decidido que uno de esos una vez al mes vamos a subir un vídeo que sea de algo que nosotros podamos hacer por eso la sección se va a llamar construye lo tú mismo o se llama construye lo tú mismo y son pequeños proyectos muy sencillos y todo relacionado con nuestros teléfonos con nuestras tablets con el mundo android así es que bueno espero sus comentarios espero el apoyo de todos ustedes como siempre muchas gracias a todos los que siempre escriben apoyándonos dándonos sugerencias de los próximos vídeos ahí vemos una toma en la oscuridad y pues como les decía antes es impresionante la forma en que se ve el realismo y bueno amigos qué más les puedo decir bueno no quería dejar pasar la oportunidad de este proyector de hologramas sin proyectar el la intro del canal y pues como siempre me pareció espectacular bueno amigos los dejo eso es todo por hoy espero sus comentarios para este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial